¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes en esta vida no hay amigos, los amigos te traicionan a él lo que le emociona es esa parte de lo que hable de sexo, que hable de, como dice él, de nalguitas que hable de pechitos, que hable de las mujeres a él le encanta eso, a él le encanta ese tipo de rollo porque todo el verso que me mandó de una canción de la pizza decía todo ese tipo de tonterías y yo me reía y le digo eso está bien tonto eso no es música para presentar un proyecto bonito ante el público a mí la única canción que me gustó de un compositor que se llama De Este Lado De Este Lado la única de allí no hay ninguna canción que digan yo soy músico de hace mucho tiempo que yo le hubiera dado una calificación de 10 le dije no bueno si tú hasta ahí le llega el talento pues ya no es mi problema va pero pues él cree que por ejemplo esa para mí le dije es una canción de un chivo o qué, es un chivo o qué y la otra de la de me cambiaste porque como morisqueta perdón, perdón, ¿cómo se dice esa canción? esas canciones son muy, muy este primero están copiadas de una canción si ustedes escuchan la del Gavilán Pollero, póngala en YouTube se llama el Gavilán Pollero es la melodía de esa canción de la morisqueta perdón, de la bicicleta este la del todo eso él a mí me lo dijo yo quiero copiarle algo estilo a los tucanes para que la gente critique él me lo decía él me lo decía que él lo hacía por esa intención ahorita va a grabar algo de Ramón Ayala y de los demás para que esas personas lo critiquen porque él se siente bien cuando lo critica una persona un artista grande y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona? aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto